¿Quién es el que tiene éxito en la vida? El que tiene éxito en la vida es el que desarrolla la creencia en algo, va a la opinión, desarrolla la creencia y llega a la convicción. Cuando llega a la convicción, triunfa. Entonces yo tengo, yo llegué realmente hace muy poco a la convicción, yo construí todo el negocio con la opinión en la primera parte, después pasé a la creencia y apenas estoy entrando a la convicción. O sea, no es así que, oh, no, yo apenas estoy entrando a la convicción. La mayoría de la gente hace el negocio desde la opinión, y en el caso de ustedes, están luchando en esa etapa, por eso requieren muchos audios, muchas convenciones, le requieren leer. Y hay una parte que para pasar de la opinión a la creencia es fundamental y es ponerle acción. Porque muchos de ustedes se equivocan al decir, yo no voy a hacer nada porque estoy en la etapa de prepararme. ¿Por qué en el network es bacano el tema? Porque cuando yo piso a Juan Esteban, yo le digo, Juan Esteban, quiero que creamos en esto. Entonces le enseño cómo es el network, le muestro lo lindo que es esto, le digo, vamos a leer libros para que él no me crea a mí. Entonces yo le genero ya una opinión, entonces él me dice, wow, yo empiezo a creer que esa opinión es importante. Le digo que oiga, hoy Dios iba a un evento, a oír, no un payaso. ¿Me entiendes? Ni alguien que te quiere engañar, sino un diamante que ha cambiado su vida desde cero y que era una persona perdida en el mundo y que hoy es libre y que ayuda a los demás. O sea, por eso yo amo al negocio de Amway, porque el negocio de Amway no permite el engaño. No permite el engaño, no permiten que a él lo engañen. Por eso lo atacan por todas partes, pero nadie puede demostrar por qué. No sé si me entienden. O sea, nadie, o sea, la gente le tiene tirre, algunos que no creen en el tema, pero nadie puede destruir el genoma del negocio de Amway. Y el genoma del negocio de Amway es que el éxito, quien lo tiene, lo enseña a los demás. Entonces, cuando el niño ve que es exitoso, es el que enseña. Cuando él lee los libros, cuando oye los audios, cuando él ve que en esto puede soñar, entonces él empieza a creer. Entonces yo ahora le digo, vamos a practicar. Vamos a practicar. Y cuando él realmente empieza a practicar, es cuando empieza a aprender. O sea, él puede agarrar un libro de eso y se lo lee. Ahí el aprendizaje es muy superficial. El libro le dice, tú tienes que autisar personas. Adivinen cuándo él aprende. Cuando oficia a personas. El libro le dice, tú tienes que ser productivo. Cuando el niño aprende a ser productivo, el niño que entra a ese negocio, cuando empieza a ser productivo, cuando él va a la casa de Edwin y hace un negocio con Edwin. Le dicen, vamos a consumir los productos del negocio en esta casa. Y él hace con su liderazgo un taller en su casa. Le ayuda a consumir los productos. Y noten que ese es un acto lindo, sencillo. Cuando él hace el consumo, ese es un negocio que el niño acaba de hacer en la casa de él. Y él con eso ganó confianza. Obvio volumen, no sé si me entiendo. Y aplicó lo que lee. No hay cosa más potente en la vida que aplicar lo que uno lee. Por eso el negocio del network es tan espectacular. Porque yo leía y dice, si tú quieres ganarte el cariño de los demás, tienes que escucharlo. Y yo veía que yo no era muy bueno oficiando. Y yo, si tú quieres ganarte el cariño de los demás, tienes que escucharlo. Ah, vayas de planes. Vayas de planes, para que aplique eso. Entonces me fui a dar planes. Y entonces llegaba a la casa de... ¿Carinú? De un cariño. Y le decía, cariño, ¿cómo va tu vida? Ella empezaba a hablarme. Y es increíble. Ella se enamoraba de mí porque yo la escuchaba. Y ya después decía, Bajano, me caíste bien. Y yo, yo me leí el libro. Tú lo que has leído es lo que yo me leí. Yo me había leído el libro, que si yo te escuchaba, tú te enamorabas. Después, yo la influía. Porque el libro decía, si tú la sigues escuchando, tú te vas a hacer amigo de ella. Me hacía amigo de ella y ella terminaba socia mía. Y ella detestaba el negocio. Y me daba cuenta que ella entraba no por el negocio, sino por mí. Eso es practicar lo que uno lee. O sea, que ahí estás auspiciando. Qué bellísimo proceso. Tienen que lanzarse a practicar para que la opinión empiece a salir de ahí. Y para mí, la buena educación sería donde el niño, el niño, ¿a ti qué te gustaría hacer? ¿Qué es lo que tú has creído que puedes hacer en la vida? Cantante. Cantante. Mire, ya la tiene clara y mire que no dudó. El niño lo único que tendría que hacer en ese momento es estar, ¿qué? Cantando. Entonces, al niño, de hecho, a mí me encantaría que el niño cantara y venimos todos un día y se subía a esta tarima un día y que el niño haga un concierto y lo firmamos. El niño lo único, ¿tú le me dirías a eso? El niño lo único que hay que incentivarle es que él cante. Es más, el niño no puede cantar nada bien ahora. Yo me imagino que canta bien, pero así no cante bien, eso no importa. Porque a las 10.000 horas de cantar, tú vas a ser mejor que Lady Gaga. O que Dios vive. O vas a ser mejor que Marantel. O vas a ser mejor que en la iglesia. O vas a ser mejor que cualquiera de los cantantes que conocen. Es increíble. El éxito radica es que solamente él haga lo que quiere hacer. Lo que la única forma que el niño triunfa es que cante. Si se dan cuenta, no es que lea libros de canto. Sí que lo lea y que se haga mismo y que sepa de vos y no sé qué. Pero, ante todo, que cante. Ese es el negocio. Nosotros, la única forma que tenemos para hacer esto es, ok, estudie, estudie, lea, vaya a los eventos, pa, 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 y cante. O sea, dé a planes y monte volumen, dé planes y monte volumen, dé planes y monte... ¡Ay, que no puedo! ¿No puede? Ok, entonces con mayor razón tiene que dar planes y montar volumen. Dar planes... No, que es que a mí eso me queda muy difícil. Con mayor razón, dé planes y monte volumen, porque eso es lo que no puede hacer. Eso es lo que tienes que pulir. ¡Que no puedo! ¿Qué hay que decirle? Con mayor razón, dar planes y monte volumen para que esa habilidad en el coco se te desarrolle. Y es increíble, de tanto practicar, te vuelves una dura, haces un nueve y una amiga tuya dice, yo quiero hacer eso que tú haces. Entonces tú le dices, pues ponte al nueve como yo, y yo te ayudo. ¿Viste? Con otra amiguita, doce por ciento. Y si tú agarras esa conducta, llegas a más de otro. Este es ladrillito, el ladrillito, pero hay que aprenderlo a hacer. El error que yo le veo a la mayoría es que entra en unos periodos de... de budismo. Una etapa de concentración, así, yo estoy llevando mi sed hasta las estrellas, hasta ver si me hago el primer pedido. Claro. Muy difícil. Entonces, es una... es una... eso allí... yo no le quiero decirles a los que no les va a funcionar, así no les va a funcionar en eso. En eso les funciona a los que se lanzan, a los que lo hacen y no... y es no a lo que te dicen los demás, es a lo que tú mismo crees que puedes hacer, pero lo tienes que hacer. Al no ser que tu decisión sea tener amigos. No sé si me entienden. ¿Tener amigos? Porque dice, ah, no, es que a mí eso no me merece sino por tener amigos. Ah. Pues entonces, mira. Y ya. Y ya. ¿Qué ha hecho válido o no? Claro. Claro. Y la vamos a querer y la invitamos a los asados. Y es más, eso es bacano que la gente... Yo a veces le digo a la gente, mire, en el negocio hay dos tipos de personas. Los que aplauden y los que hacen el negocio. Eso lo vi cuando yo entré. Cuando yo entré, yo digo, mire, yo entré a la habitación y le dije increíble, la gente, ah, ah, y se subían cuatro tarimas. Entonces, yo le dije, raro. Pero la gente que hace y la gente que aplaude. Le dije, no, 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 yo no voy a ser que lo está hablando. Yo voy a ser. Gracias.